Me muera de la más corriente Ya es lo que he oído, la joya me muera Lo único que quiero es final de canciones Es una gran fiesta, vamos en el momento Yo no quiero llanto, yo no quiero penas Yo quiero presentas, yo no quiero nada Lo único que quiero es final de mi dolor Es una gran fiesta, vamos en el momento